Vamos a hacer un estreno, esto se llama La Timbera Dedicado especialmente para el Dr. Mr. Swing Tanto sonrisa a tu alrededor Tanta gente cautivada Disigiendo un poco de tu amor Hechizado con tu mirada Que no iba a pensar que yo Sería el dueño de tu amor Hasta parece que esto es un vento De mi imaginación Si estoy soñando No me dejes soñar No quiero en la vida No hay una decepción Al despertar Si es una alucinación Rojo de este hechizo Pues aún no hay motivos Para que viva la ilusión Para que viva la ilusión Y donde quiera que yo llegaba Era su tema de conversación Y cada persona planeaba Como conquista de tu corazón Y yo solo me conformaba Soñaba Soñaba porque me amaba Soñaba porque me amaba Para que viva la ilusión Soñaba porque me amaba Soñaba porque me amaba Pero un amor Que nunca vendrá Que me hará castigado Si estoy soñando Que me esté haciendo sufrir No me dejes soñar Díselo Que yo la amo Que yo la espero Que mi corazón a grito Lo envíe en mi cielo Si estoy soñando Que me dé dicho amor No me dejes soñar Hay que me dé Lo que me falta Para ser feliz Un poquitito de ti Paso en reír Si estoy soñando Yo no 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 me dejes soñar Tanto esperar Por un amor que me hiciera vibrar Tú sabías que daría El amor de mi vida Lo sabe Niki Lo sabe Chino Jesús Lo sabe Lo sabe tú Ay Tú no querías timba Chapa timba Ay que la niña está muy buena Ay que la niña está súper ready Ella está súper linda Ella está súper buena Le dicen la chichi La chichi timbera Pido respeto para las timbera Que son bien lindas Y están bien buenas Y no se van con cualquiera Y no se van con cualquiera Y no se van con cualquiera Y un respeto para las timbera Que son bien lindas Pero que la niña está Y también buena Y está buena cantidad Y no se van con cualquiera Se duro Y un respeto para las timbera Que son bien lindas Ahí está Cecilia Morena Y también buena Y no se van con cualquiera Y no se van con cualquiera Y un respeto para las timbera Que son bien lindas Pero que chula está Y también buena Que me la llevo pa' mi casa Y no se van con cualquiera Y un respeto para las timbera Que son bien lindas Pero que tuqui Y también buena Pero que buena está Y no se van con cualquiera Y un respeto para las timbera Que son bien lindas Que se van, se van Y también buena Que se van, se van Y no se van con cualquiera Conmigo, mamá Conmigo, mamá Conmigo, mamá Oye La gente de la victoria Conmigo, mamá La gente de cerca de Lujia La gente de San Juan Conmigo, mamá La gente de Callao Se va Conmigo, mamá De que se van, se van, se van Conmigo, mamá De que se van, se van, se van Fiesta Conmigo, mamá De que se van, se van, se van Conmigo, mamá Y por allá De que se van, se van, se van Conmigo, mamá De que se van, se van, se van Conmigo, mamá Que chula De que se van, se van, se van Conmigo, mamá Esa niña está buena cantidad A la hora que yo la llame No se molesta ni nada Ella sabe que le doy Sentimiento natural Ella me prefiere Soy 100% original A esa niña está chula Hay pa' comer y pa' llevar Me gusta, me brilla, me mata Ella me encanta mamá Quítelo a mamá Quítelo a mamá Tú no querías diva, chapapé Quítelo a mamá Diva pa' ti Pa' que te sientas feliz Quítelo a mamá Pa' que te va la cadera Mano pa' arriba ahí Quítelo a mamá De que se va, se va, se va Quítelo a mamá De que se va, se va, se va Conmigo nada más De que se va, se va, se va Conmigo nada más De que se va, se va, se va Conmigo nada más De que se va, se va, se va Conmigo nada más De que se va, se va, se va Conmigo nada más Estreno Señores se lo aprendieron Escucha como dice el coro Pido un respeto para las timberas Que son bien lindas Y están bien buenas Y no se van con cualquiera Pido un respeto para las timberas Son bien lindas Pero que intentas Que están bien buenas Hay esta buena cantidad Pido un respeto para las timberas Son bien lindas La tibera de Barrio Salto Y están bien buenas La de Agustino Y no se van con cualquiera Hay barrio fino Pido un respeto para las timberas Son bien lindas La chica de Puerto Nuevo Y están bien buenas La chica de Castilla Y no se van con cualquiera Y no se van con cualquiera Pido un respeto para las timberas Son bien lindas Pero que rita esta Y también buenas Se va, se va, se va Y no se van con cualquiera Pido un respeto para las timberas 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 Conmigo la baja Conmigo la baja Conmigo la baja Ok Señores de verdad si les gustó aplauso Si les gustó aplaudan Hay una más gracia